Tuvimos oportunidad de conversar en exclusiva con Ramiro Delgado Jr. Que recordemos, apenas semanas atrás se va a conocer la noticia que quedaba fuera de Bronco, ¿no? Y es por eso que en esta entrevista exclusiva nos revela detalles de cuáles fueron los motivos y las razones principales por las que salió de Grupo Bronco. ¿Qué les parece si lo vemos? A ver, escuchemos. Mira, Bronco es Bronco, compadre. Eso que ni qué. Han pasado cuatro meses desde que Ramiro Delgado Jr. abandonó al Grupo Bronco y ahora, por primera vez, rompe el silencio y habla de las verdaderas razones que lo llevaron a decirle adiós al grupo de sus amores. Tomar esa decisión muy difícil porque, te comento, era mi sueño estar en la agrupación. Veía a mi padre en los escenarios. Fueron muchas cosas, no fue una cosa en especial. Desgraciadamente perdimos un bebé. Mi esposa tenía alrededor de unos tres meses. Y fue el año pasado, en el 2020. Sí estuvo un poco difícil. Estaba entre la espada y la pared. ¿Era por situaciones de tu familia? Sí, tanto situaciones de mi familia económica. Realmente no había trabajo. ¿No te pasaba? Sí, compadre, pero pues no se alcanzaba, compadre. Simplemente sacábamos para la leche y para los pañales de mi familia y se acabó. Para le contar. Ramiro asegura que siempre fue tratado con respeto en el grupo, que se sentía como uno más de la familia. Pero las noches, tras bajar del escenario y llegar al cuarto del hotel, las cosas cambiaban. ¿No te dolía de repente todo lo que le decían? Porque estabas ahí cuando se da la pregunta. A veces estábamos ahí en el hotel y se me salió una lágrima por todo, ¿verdad? Por toda la situación, no mía, ¿verdad? Tanto de mi padre, ¿verdad? Todo lo que... Pues toda la historia, ¿verdad? De la agrupación y sí fue algo muy difícil. Solo vamos a amarnos. Solo hemos de entregar nuestro corazón. Su retiro solo fue de bronco, más nunca de la música. Ahora presenta Delegado Norte, un grupo creado con sus amigos de la infancia, del cual presenta su sencillo debut, Vamos a Amarnos. Vamos a desearlo. Nosotros es un proyecto totalmente nuevo y estamos para echarle... Como decimos aquí en el norte, hombre. Pero en este proyecto no estará solo, pues contará con una colaboración muy especial y se trata de su padre, quien regresa a la música junto a su hijo. Pero en este disco específico que va a sacar de Delegado Norte, ¿va a participar tu papá? ¿Va a poner algo de su talento? Sorpresa, sorpresa. O sea, esperense tan... Claro, ahorita estamos en el rancho grabando, compadre. Todo va saliendo bien. Telediario Alberto Santos.